Mariana padece de una enfermedad que le atrofia los músculos y órganos sensoriales de las extremidades. Se encuentra en silla de ruedas y cuenta con una gran limitación en piernas y brazos. El tratamiento para esta enfermedad casi desconocida en la Argentina existe, pero en China. Es por eso que Mariana se encuentra realizando una campaña en busca de la suma millonaria que le permita mejorar su condición. Mi enfermedad se llama Charcot-Marie-Tout. Son tres franceses que la descubrieron, desmieliniza pies y manos, desde el codo hacia abajo y desde la rodilla hacia abajo. Se presenta en la primera infancia y ahí va avanzando y va atrofiando. La vaina que recubre los nervios se llama mielina, entonces va desapareciendo, entonces la información que envías para mover la mano bien o el pie no llega. Yo ya venía averiguando el tema de las células madres, cómo era, si era seguro. Me había inscrito en un millón de partes del mundo, en Alemania, en Austria, en Estados Unidos, en Cancún y todos los lugares eran... Bueno, son todos experimentales, porque cabe aclarar que la está en última etapa de gases experimentales en humanos. Pero es una decisión mía del que va a correr ese tratamiento, si hacérselo o no. Diga, hay muchas personas que lo cuestionan, pero en realidad es como última chance. Yo sé que está en etapa y todas las cosas y todos los medicamentos y todos he estado en etapa de último experimento. Bueno, cuestión que logré reunir el dinero y yo viajé en julio del 2012. Y ahí me volví a parar, volví a sentir la planta de los pies, volví a mover la mano, mis manos estaban así, como garritas. Ahora las puedo estirar, puedo mover, puedo hacer oposición de pulgar, que nunca antes había podido, esta parte era bien, 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 sin nada de músculo. Y solo ahora camino, no, dos días a la semana con andado. Entonces recuperé y frenó un poco la enfermedad, pero no es lo que yo quiero para mi vida, estar el 80% del tiempo sentada. Yo pregunté si había posibilidad de hacer una segunda ronda y la verdad que esta es la oportunidad. Yo no quiero estar sin trabajo, no quiero estar todo el tiempo sentado en la cama, no quiero estar dándole a la cabeza. Se me dificulta salir, se me dificultan las amistades, todo. En dólares son 37.000 dólares, incluye el tratamiento, que son 27.000 dólares, y la medicación, los dos pasajes. Todo ayuda es bienvenida, no solamente el dinero, la difusión, hacer algo a beneficio, un cantante, una obra de teatro. Entonces es una inyección más, serían más células. Y realmente mi sueño es volver a caminar y dejar la silla de ruedas.